¿Estás disconforme con el diseño general de tu auto? ¿Estás triste y descontento con el performance, con la entrega de números, con la potencia de tu auto? ¿Consideras que aquel auto nuevo podría ser mucho mejor, mucho más rápido e inclusive mucho más bonito gracias a que tú le podrías meter la mano y hacerle modificaciones? Pues déjame decirte hermano mío que estás completamente equivocado con eso. Tú no puedes hacerle ninguna modificación importante a tu auto. Personas de otros países, de grandes países, muy desarrollados que fabrican autos constantemente se dedican años de años e invierten millones de dólares en hacer cada vez mejores autos para que nosotros los conduzcamos y nosotros mismos, inclusive a veces, los arruinamos. No me puedes mentir que más de una vez has visto aquellas modificaciones que son extremadamente ridículas en más de un auto en tu ciudad. Modificaciones que dices ¿para qué lo haces? ¿para qué malgastar tu dinero que puedes gastar en cualquier otra cosa? En hacer una modificación sin sentido a tu auto. Este mensaje va para todas aquellas personas que creen que pueden hacer con poco dinero sacar muchísimos caballos de fuerza de su auto o hacer que se vea mucho más bonito. Esto se ha convertido cada vez más en una actividad mucho más popular entre las personas que aman el tuning de los autos. Le queda dar una personalidad diferente a cada uno de sus modelos que han comprado con tanto esfuerzo y tanto sudor sin saber que tal vez la verdad se ven horribles. Porque sí, he visto en las calles de mi país, no sé si en el tuyo la verdad, que le ponen un vinil negro en la parte delantera a los faros y la parte trasera haciendo que todo el auto se vea negro, si es que este es negro. Pero yo me pregunto, ¿esto no afecta a la luz que emiten los autos que son extremadamente seguras y además también te ayudan a ver de noche en la carretera? ¿Por qué le pones el vinil en la parte delantera y en la parte trasera? ¿Por qué gastas tu dinero en hacer una modificación tan tonta? Inclusive también muchas veces ilegal, ya que existen muchas normativas en muchos países también en América Latina que exigen que las luces de los autos sean de cierto color, especialmente las traseras. Por lo general son rojas para los frenos, ámbar para las luces direccionales y blanca o amarilla para la luz de retro. Si tú le pones un vinil negro, pues esto se distorsiona un poco, ¿no crees? Esta es fácilmente una de las nuevas modificaciones que he visto que está de moda que mucha gente no debería hacerlo y que pienso que son muy tontas. Número 4. Modificar el sistema de escape. Y tal vez esta realmente no sea la peor idea del mundo porque se haya mostrado modificando y mejorando el sistema de escape de un auto, puedes conseguirle sacarle ciertos caballos de fuerza gracias a que tiene una mejor extracción de todos los gases que acumulan en el motor y por ende un mejor funcionamiento del mismo. Pero esta práctica no es barata, ni mucho menos puede ser ejecutada por cualquier mecánico. Tiene que ser una persona que sepa y por supuesto vas a invertir mucho dinero fabricando un nuevo sistema de escape mejorado y pagándole a la persona para que lo haga de una manera apropiada. He visto una gran cantidad de casos que las personas prefieren simplemente pagarle a cualquier persona que haga tubos de escape y lo hacen de una manera terrible. Es más, inclusive muchas veces llegan a perder potencia porque no solamente se trata de solamente abrir todo el tubo de escape sino que además también tiene que hacerlo de una manera apropiada que haya una presión de regreso suficientemente buena como para que el motor no pierda potencia en general. Si se puede perder potencia, ese es un mal trabajo de liberación de escape. No creas que simplemente es cortar el tubo y ya. Y es por esto que solamente vas a ganar que tu auto haga muchísimo ruido, sea más lento y cada vez te veas más ridículo. Número 3. Cambiar el aceite por uno que no es de fábrica o no es uno que recomiende el fabricante. ¿Qué persona sabe mejor en el mundo cómo funciona mejor tu motor? Sin estropearse, sacándole todos los beneficios que puedas, más que al fabricante. Si tu auto está condicionado y hecho específicamente para un cierto tipo de trabajo, no trates de hacerlo un auto deportivo. Existen personas que gastan miles y miles de dólares en que un auto lento de fábrica sea un auto rápido al final de cuentas y lo logran hacer de cierta manera pero terminan destruyendo el auto por completo. Si tu auto es un auto sencillo para la ciudad, no le vas a sacar tantos caballos de fuerza no importa cuánto gaste. Y peor aún si le pones un aceite que ni siquiera es del tipo necesario para tu auto. Si yo sé que tal vez tengas muchas ilusiones y muchas expectativas con respecto a cambiar el aceite por una de aquellas marcas tan famosas como el Likimoli y muchos otros que hay de afuera, pero déjame decirte que si tienes un auto normal, esto no va a servir de ningún tipo de cambio. Es más, estos aceites existen para ciertos autos que realmente los requieren y a veces ni siquiera son tan costosos de comprar de segunda mano. Así que si tú quieres tener un auto que use este aceite, mejor empieza por comprarte el auto que necesita ese aceite. No gastes dinero en vano y gasta lo mejor en salir con tu chica, en salir con la familia o en hacer cualquier otra actividad que no convenga estropear tu auto. Número 2. Bajar la suspensión del auto. Esta es una de las actividades más ilógicas e irresponsables que existen actualmente. Si bien mejora muchísimo el look general de un auto, ¿para qué vas a bajarle la suspensión a un auto que no vas a llevarlo nunca a la pista, que nunca va a correr de una manera apropiada en un lugar legal, sino más bien va a andar por todas las ciudades con los baches, huecos, rompemuelles y demás de perfectos y lo único que vas a hacer es destruir tu espalda. Sí, tal vez se sienta un poco mejores en las curvas, pero ¿dónde vas a ir? ¿Al centro comercial? Pero si eres de alguna de las personas que necesita uno de esos cambios porque realmente han comprado un auto exclusivamente para la pista, te felicito, ve con todo. Pero si tienes un auto normal, un auto con el cual simplemente tienes que ir al trabajo, tienes que ir a estudiar, no lo hagas porque al final de cuentas vas a terminar destruyendo tu espalda y destruyendo tu auto al final de cuentas. Nuevamente, existen muchos autos de segunda mano que realmente podrían aprovechar muy bien estas suspensiones reducidas porque son autos con motores grandes, que son autos que son deportivos en sí. Pero si tú tienes un auto normal, no hagas una tontería y no gastes tontamente tu dinero en una suspensión reducida para sentirte nada más, más incómodo. Es un consejo de mi parte con todo el cariño en el mundo. Número 1. Modificar el motor. Existen miles y miles y miles de formas disponibles en el mercado mundial de cómo modificar el motor de cualquier auto. No importa qué tan malo sea, qué tan antiguo sea, siempre habrá una forma de modificar el motor. Recuerda que esta es la parte más importante de todo tu auto. Es la parte más sagrada de donde viene el sistema eléctrico, el sistema funcional en general de todo el auto y es prácticamente el cerebro y el corazón del mismo. Así que si tú quieres modificarlo de alguna manera, busca que sea de la manera más provechosa. Y déjame decirte que esto no va a ser barato. Tú puedes instalar un respirador de aire mucho más amplio, mucho más fuerte, que ingiera mucho más aire frío y también, por supuesto, un escape mucho mejor, como lo acabo de mencionar. Pero esto tiene que ser hecho por expertos, por personas que sepan, y vas a tener que gastar mucho dinero en materiales y en mano de obra. Si lo tienes, adelante. Y si no, trata de no hacerlo y gasta nuevamente ese dinero en salir con alguna chica. Si tú tienes un pequeño motor, 1,600 centímetros cúbicos, de 120 cabezas de fuerza, 1,800 centímetros cúbicos, sencillo nada más, por favor no gastes tu dinero y trata de economizar cada vez más combustible. Busca la manera de conducir mejor para que puedas ahorrar más y tal vez en algún futuro comprarte el auto realmente deportivo que tú quieres dentro de ti. No modifiques el sistema eléctrico. No le pongas chips a un auto que no lo necesita. Por supuesto, existen chips que hacen que los autos sean mucho más rápidos, modificando todo el sistema de la computadora del auto para entregar mucha más potencia, una mejor combinación de aire y gasolina, pero esto no te sirve de prácticamente nada si es que tienes un auto normal como la gran mayoría de nosotros. Piensa en cuántas otras cosas geniales podrías comparte con ese dinero. E inclusive también podrías ahorrar muchísimo dinero y tiempo reparando el motor, no solamente instalándole cosas que no necesitas, sino que también, al final de cuentas, podrías terminar estropeando el único motor que tienes para todos los días. Y es por esto que, en mi opinión, no gastes dinero tontamente tal vez estropeando el auto que estaba tan bien antes de que comiences a modificarlo si es que realmente no es un auto que lo vaya a apreciar, que no vaya a haber una verdadera mejora o simplemente lo haces porque se vea mejor. Créeme que tu auto se ve muy bien siempre y cuando esté todo en perfecto estado, muy limpio, sin ningún choque, sin ningún rasguño, el interior muy bien cuidado y vas a llamar la atención sin duda algunas. Muchas personas te van a elogiar por lo bien que conservas tu auto a pesar de los años, a pesar de los maltratos y de las circunstancias. Mucho más allá de hacer mucho más ruido o de modificarle la suspensión y hacerlo más incómodo o cualquier otra modificación que puedas hacer que, ojo, no tenga sentido. Si tú tienes un auto y consideras que puede dar muchos más caballos de fuerza, has buscado en internet, has investigado y sabes que tu auto tiene para más, ve y hazlo. Pero si tú sabes que tu auto es un auto citadino para la cotidianidad del día a día para ir a trabajar, para estudiar, no gastes tu dinero tontamente y más bien gasta tu dinero en mantenerlo muy bien. No hay nada mejor que ver un auto antiguo, muy bien cuidado, un auto moderno, limpio, bastante bien cuidado también y sobre todo también que su dueño tenga muy buen gusto tanto para modificarlo como para mantenerlo como si fuera nuevo. Este ha sido mi humilde consejo muchachos, espero que ustedes también tengan otro aquí abajo, por favor, en la caja de comentarios déjenme todos los consejos que quieran darle a las personas que quieren modificar sus autos. Si este video te gustó, por favor, regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría realmente muchísimo. Espero que tengas una muy buena semana, mucha salud, por favor, quédate en casa y nos vemos mañana. Chao. 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 ¡Suscríbete!